TUDN presenta Liga MX Reclasificación Clausura 2023 Doble cartelera Plátano recorta, Plátano gol Gol León contra Atlético San Luis Amonetado, mete el cabezazo Tigres contra Puebla En vivo por Univision y TUDN Sí, 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 sean bienvenidos a la previa presentada por Metro by T-Bobo Patrocinador oficial de la Liga MX Estamos de regreso así de rapidito, es el Estadio León Es Guanajuato, es el equipo del Arcamón contra el de Jardineo Buen agarrón en la reclasificación 90 minutos y es todo Y si hay empate, penaltis El equipo de León contra Atlético San Luis Estamos calentando la mesa Estamos calentando absolutamente todo Pero vamos con esto Antes de que venga el gran reporte como siempre de Israel Romo Un Israel que cubre de manera fantástica Este equipo de León que la estaba pasando Muy bien Muy bien, eh